de Taragoza. Soy Pablo y colaboro con el proyecto Scornaval, un proyecto que nació aquí en Galicia, y lo difundo por ahí por todos los sitios donde puedo y me han adoptado un poquito. Bueno, yo me la suelo jugar bastante. Lo he montado hasta con niños de 4, 4 años y medio, lo hemos conseguido montar. Dependiendo qué versión, es muy importante que tengas claro para qué lo quieres utilizar. A lo mejor son muy peques, pues simplemente es un robot de suelo y utilizas la aplicación. Básicamente es trabajar el pensamiento computacional del peque, la capacidad espacial. Es un robot en el que ejecutas unas órdenes a través de pulsar unos botones, adelante, atrás, izquierda y derecha. Según que es el botón de acción. Cada vez que puseos adelante, avanza a determinada distancia y atrás lo mismo. Y hace giros de 90 grados, se lo puedes tunear para hacer lo que quieras. Sí, el nuevo proyecto lo hemos hecho junto con Quique en Zaragoza y una asociación que tiene que es Make It Special. Y se trata de llevar el proyecto a peques que tienen algún tipo de discapacidad en la movilidad o ceguera, en concreto este para niños ciegos total o parcial. Se trata de unas fichas que tienen un alto relieve o un bajo relieve para que el peque, a través del tacto, pueda ver qué comando es. Y en lugar de pulsar los botones, esas fichas las metes en una rampa por un edificio y les vas dando las órdenes al robot. Todo lo que hacemos, todo está documentado para que cualquier persona lo pueda replicar. Y si en algún momento se atascan o no es suficiente con la documentación que tenemos, pues nos escriben y nosotros se lo aclaramos sin problema.